Y el Dr. Anderson, como estudiante de medicina y ateo practicante, va al cielo. Dime como doctor, ¿qué viste, qué experimentaste en el cielo? Bueno, giré y vi a mis amigos, que estaban sanos y bien, y vi a Jesús y sentí su presencia. Y él me habló a la parte más profunda de mi alma, y me dijo cosas que experimentaría después en la vida. Él prometió que si dejaba de huir de él, que todas esas cosas pasarían. Di básicamente qué te dijo. Él dijo, vas a casarte con la joven Karen, tendrán cuatro hijos, vas a practicar la medicina en Tennessee, como doctor rural, y todas esas cosas se hicieron realidad 33 años después. 33 años después. Muy bien, ¿qué hay de tus amigos? ¿Qué pasó con ese joven en el bosque diciendo, Dios, ¿por qué hiciste esto? Bueno, esa experiencia con Jesús radicalmente cambió mi ADN espiritual. Desperté sin entender realmente qué sucedía al momento, pero desperté como un hombre diferente, totalmente convertido al cristianismo. Y en cuanto volví a la civilización, compré una postal y escribí en la postal para Karen, que ni siquiera salía conmigo. Me volví cristiano, tuve un sueño, Jesús vino a mí, nos vamos a casar. Aquí hay una fotografía de eso. Muy bien, y te volviste doctor, pero me dijiste que tú tenías una impresión distinta del porqué de la muerte de tus amigos. Bueno, sentí que Dios supo, antes de su muerte, por qué iba a pasar, y Él los tuvo en sus brazos antes de morir, como nos tiene a todos en su plan, incluso antes de morir. ¿Tú le temes a la muerte? Para nada. ¿Con cuántas personas has estado justo antes de morir? Dime. Cientos. Cientos. Porque Dios le dio un don al volver del cielo. Todos sus sentidos se sintonizan tanto al cielo que puede oler el cielo, puede ver el cielo, puede sentir el cielo. Puede decir el momento exacto en que el espíritu de alguien deja su cuerpo. Pero lo sobrenatural comenzó a guiarlo en su práctica médica. Por ejemplo, explícame qué significa partiendo el velo. Seguro. La primera vez que pasó, acababa de volverme cristiano y estaba en la escuela de medicina. Y el trabajo de un estudiante de medicina es vigilar a la cama de un paciente moribundo y de avisar al médico cuando suceda. Y estaba en ese cuarto en el hospital en Birmingham y era la medianoche. Un cuarto oscuro, esterilizado de hospital. Y supe que el hombre era cristiano porque su familia vino más temprano y oraron con él. Y en cuanto tomó su último aliento, fue como si una puerta se abriera en primavera. Un aroma como acítrico y lilas entró al cuarto como si Dios hubiera venido para llevarse su alma. Se iluminó. Ya no era un cuarto de hospital, esterilizado. ¿A qué te refieres con iluminó? No entiendo. Bueno, podías sentir un calor. Podías ver la luz donde, en vez de estar oscuro, estaba iluminado, igual que este estudio. ¿Y viste una luz en específico? Era un brillo. Estaba arriba a la derecha. Sí, pero ¿cómo sabes que no era una de las máquinas médicas? Las apagamos para que hubiera silencio. ¿Y qué impacto tuvo eso en ti? Bueno, me hizo recordar mi sueño y me hizo darme cuenta que la realidad de adónde vamos es más real que donde estamos. Que lo que experimentamos en la tierra es un sueño comparado a la realidad de adónde vamos a ir. Vamos, ha estado concientos justo antes de morir. Él sabe el momento exacto en que se van. Por cierto, cuando un cristiano muere, me decía sobre la expresión en su cara, ¿qué has notado? Siempre tienen la mirada de gloria. Ven arriba y a la derecha y comienzan a tener el brillo y sonríen. Son creyentes que dejan este planeta para ir al cielo. Es una experiencia regocijante. Dime sobre Irene. Era una anciana que tenía demencia, pero me reconoció esa noche. Y ella moría de un ataque cardíaco, pero fue muy clara en que no quería ser resucitada. Y me pidió una cosa antes de subir a su cuarto. Me pidió que me quedara con ella esa noche. Quería tener una escolta porque iba a reunirse con Jesús esa noche. ¿En realidad usó la palabra escolta? Sí. Bien, dime sobre eso. Bueno, estaba sentado con ella y su corazón comenzó a fallar y su respiración comenzó a ser difícil. Y vi lo que es. Se llama respiración de Chaney Strokes. Pero es casi como si alguien fuera a nacer o hubiera nacido a otro mundo. Es como una mujer en labor de parto y su respiración cambia. Y el velo se parte, el cuarto de nuevo se abre y esta sensación de... Y cuando ves el velo partirse, por favor, sé más gráfico conmigo. Y bueno, es un espacio muy delgado entre donde estamos ahora y a donde vamos. Y ese delgado espacio lo veo como un velo. Es más, es... Pienso en la eternidad realmente no como algo a lo que nos dirigimos. Es más, es como si la eternidad caminara a nuestro lado. Y está un respiro. Y una vez que tomamos el último aliento aquí, es nuestro primer respiro en el cielo. Bueno, creo que el Dr. Anderson le ha quitado el aliento de algunos de los que nos ven ahora. Volveremos y descubriremos cómo lo sobrenatural comenzó a aumentar más en la vida del Dr. Anderson. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!